¿Qué es el whisky? Estamos yendo a ver unos amigos que abrieron un bar y vamos a hablar un poquito de la escena de whisky en Buenos Aires. Llegamos. Lo primero que pensamos era que queríamos una propuesta de whisky apta para todo el público. Arriba de 18 años. El whisky viene históricamente de Escocia, Irlanda, Estados Unidos. Con el paso del tiempo se abrieron un montón de mercados. Hay India, China, Argentina, Japón. Cuando empieza el mundo del whisky, empiezan a haber producciones nacionales, empiezan a haber single malts, imprimiendo una diferencia que es por lo que nos conocen en todo el mundo, que es el vino Malbec. Entonces hacen la producción, el último aislamiento lo hacen en barricas de Malbec. Y realmente se les siente. Es increíble. Somos parte de una sociedad que está buscando rupturas constantes. Y el whisky simbólicamente es algo con lo que está bueno romper o lo que te puede generar cierta adrenalina a buscar romper. ¿Qué significaba el whisky para vos, Andy? Jugar un poco más y que lo tomes como quieras. Al mate no se le pone azúcar, al vino no se le pone soda, a la carne no se le agrega mayonesa y al fin y al cabo cada uno tiene sus propios placeres. ¿Por qué le vas a decir cómo sentir placer? Cada barrio tiene su propia identidad. Nosotros queríamos un barrio que nos represente. Chacarita es un barrio que tiene una identidad súper marcada porque es un barrio tranquilo, pero que tiene cierta onda, tiene una propuesta gastronómica que está rebuena. Si venís a Buenos Aires hoy te encontrás con una propuesta y un circuito para todos los gustos. Tenés lugares especializados en bourbon, tenés bares más clásicos que tienen una propuesta no solo gastronómica, sino en bebidas como el whisky de hace más de 15 años. Hay un museo del whisky. Hoy en día el whisky es una bebida mucho más cercana a la gente. Quizás es difícil empezar a tomarla, pero como sucede también con el picante, uno empieza con un poquitito. Sobre todo el bourbon es muy amable para consumir porque no es tan ahumado, entonces es mucho más cálido al paladar. Para quien todavía no se anima al whisky, está bueno empezar a consumirlo dentro de un cóctel porque claramente con el jugo y con los almíbares se tapa un poco la presencia alcohólica, pero se empieza a sentir esa nota clásica como a madera que puede tener. Un momento para el whisky es para mí a las 7 de la tarde, sobre todo en el verano cuando está bajando el sol y estás afuera tranquilo tomando tu whisky y relajando. Es un momento para decir, terminó el día, voy a disfrutar de este momento, de esta bebida que tiene un montón para darme. Vamos a ver cuánto puedo descubrir de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!